Lamentablemente seguimos como tiempo atrás. Hace dos semanas un grupo de papás y el presidente del barrio fue atendido por el gobernador y bueno, creyendo que teníamos por ahí una solución o una luz a todo este problema. Sin embargo, no dejó nada escrito, lo que simplemente nos manifestaron es mediante un escrito la etapa de obra, en qué se basaría, durante cuánto tiempo, pero la verdad quedó ahí. Se comprometieron en venir, hicieron una recorrida al día siguiente de esta visita, donde vino el ministro de Infraestructura, que comunicó esto, pero hasta la fecha seguimos sin novedades. No hay movimiento en la escuela, entonces. Para nada, seguimos igual, sin nadie que entre a ver la situación y empiece a trabajar. Nos reunimos para darle un abrazo simbólico a la escuela, justamente, abrazarla como manera de querer recuperarla. Y luego vamos a hacer una chocolateada con tortas fritas y gracias a la colaboración de los compañeros de 775. Los profes estuvieron mucho en esta lucha con nosotros y ellos nos han donado la leche, harina y todos los insumos que necesitamos. Así que estamos convocando a toda la comunidad a que nos acompañe, por favor, que los necesitamos y que queremos recuperar la escuela. Bueno, como decíamos, este abrazo, ¿no?, simbólico también para los chicos. El mensaje está y que la gente también los vea, ¿no? Así es, ese es el mensaje. Ojalá que se sumen, nos acompañen y podamos todos abrazar a nuestra escuela, que la queremos.